Escucha amigo mío, soy yo quien te ha elegido Tengo mi confianza puesta en ti Yo te amo amigo, como el Padre me ama a mí Permanece en mi palabra y darás fruto abundante Pues yo soy la vida y tú la rama Y no puedes separarte de mí Que quien te vea a ti me pueda ver a mí Bendecido día mis queridos hermanos Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbum Day Hoy meditamos Lucas 14, versículos 1 y versículos del 7 al 14 Con Jesús aprendemos otra lógica A subir bajando, a bajar subiendo A humillarnos para ser enaltecidos A abajarnos para ser levantados Y a exponernos al ridículo para ser honrados por Dios En una ocasión iban de camino San Francisco de Asís y el hermano León Era invierno y estaban atormentados por la tempestad Cuando el hermano León preguntó a Francisco Dime hermano, ¿dónde está la perfecta alegría? Francisco le respondió Cuando lleguemos a nuestro destino Completamente mojados por la lluvia y muertos de frío Llenos de barro y afligidos por el hambre Y toquemos la puerta del convento Y el portero, irritado, no nos deje entrar Y tengamos que pasar la noche bajo la nieve y la lluvia Y soportemos la injuria y crueldad Tantos malos tratos Sin perturbarnos y sin hablar mal de él Entonces encontraremos la perfecta alegría Por encima de todas las gracias que Cristo concede a los amigos Está el vencerse a sí mismo Y voluntariamente, por amor Soportar trabajos, injurias, oprobios y menosprecios Puede que nos resulte muy difícil entender estas palabras de Francisco Y que no estemos muy de acuerdo ¿Dónde queda la dignidad y el amor propio? ¿A qué se refiere Francisco cuando dice que Cristo concede a sus amigos Soportar oprobios y menosprecios? ¿Es que Cristo podría desearnos algún mal? Claro que no La humildad no es un mal, es una virtud Y no hay personas humildes sin humillaciones Alguna vez escuché decir a alguien Yo humilde sí, pero humillado jamás Creo que no era tan humilde como decía Humillarse en el lenguaje de Jesús No es tener una baja autoestima Ni exponerse por ahí, sin ton ni son A burlas y rechazos Jesús no habla de una humillación que denigra o favorece la injusticia Sino de una humillación que es efecto de la modestia y la sencillez Así nos lo dice en la parábola No te sientes en el puesto principal Al revés, vete a sentar en el último puesto Tengamos en cuenta que Jesús tenía delante de sí A uno de los fariseos más importantes Y a otros tantos que alardeaban de ser justos Y buscaban ser reconocidos por todos Es humilde y se humilla Aquel que, a pesar de tener bienes materiales Intelectuales o espirituales No los ventanea a los cuatro vientos Esperando ser admirado o recibir un trato especial Humillarse es callar cuando te defenderías Y sacarías a relucir los defectos del otro Es dar el primer paso Y con una palabra o acto Facilitar la reconciliación Es reconocer los propios errores Sin maquillarlos por miedo a ser excluido Es no hacer uso del poder para imponerse Hacerse sentir o alcanzar intereses personales Humillarse en últimas Es repetir los mismos pasos de Jesús Jesús, quien siendo Dios, se abajó Se hizo hombre y tomó condición de esclavo Abrazó la cruz Para ser enaltecido por el Padre Para recibir su gloria Y no sólo Él Sino para también darnos a nosotros La glorificación de la vida eterna Hagamos la prueba Arriesguémonos a descubrir La ganancia del que busca el último puesto La piedra es madura está De vivo a cosecha Eres tú, mi discípulo enviado El mundo de saber Que Dios te ha amado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!